Se confirmó el tan esperado enfrentamiento entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor. Mayweather Jr. ha impuesto severas condiciones al contrato. Se estipula que si McGregor intenta utilizar recursos más allá de los puños como codos, rodillas o patadas, será sancionado con altas cantidades monetarias y Mayweather procedería legalmente. La próxima semana da inicio la gira promocional para la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La primera parada será el lunes 19 en Londres, Inglaterra. Posteriormente el martes 20 de junio en Nueva York en el Teatro Madison Square Garden. Finalizando el jueves 22 en Los Ángeles, California, en el Avalon, Hollywood. A menos de un mes para el enfrentamiento entre Manny Pacman Pacquiao y Jeff Horn, se espera un lleno total de más de 50,000 asistentes en el Suncar Stadium de Brisbane, Australia. Oscar Valdés visitó la Ciudad de México, prepara una nueva defensa de título mundial y habló del combate Cuadras Estrada. Esta pelea de Carlos Cuadras con el Rayo Estrada es candidata para, bueno, va a ser candidata para la pelea de adelante. Es una buena pelea, creo que los dos saben su mero puteo y va a ser una gran, gran pelea. ¡Gracias!